Música Te has acostumbrado a vivir encadenado Dentro de una celda bien alimentado No quieres salir porque te has acomodado ¡Es la paz del que elige ser escravo! Música Paso tu pelo, aleja el tonelado, paso el guirido, mirar hacia otro lado Puedes elegir pero el pelo está arriesgado, la seguridad es sentirse controlado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!